Después de dos años sin efectuar juegos escolares y juveniles, certamen donde se corrobora la calidad y eficacia de los atletas, quienes se han limitado a cumplir desde casa con las orientaciones de sus entrenadores, los directivos de alto rendimiento en todo el país están inmersos en el proceso de entrega pedagógica, donde se decide la permanencia de los estudiantes y promociones. Estos años que nosotros dejamos de ir a competir, trajo al traste que eliminó los resultados del ciclo olímpico anterior, donde podíamos haber terminado entre las cuatro primeras provincias del país, con los resultados sobre todo en los juegos escolares y pioneriles, y mejorar el juvenil al octavo. Esto nos trae como consecuencia de no poder competir en esos años que los muchachos mantienen una continuidad de entrenamiento sin competir, es decir, no podemos medir los objetivos y los resultados deportivos de ese muchacho en una competencia. Esto nos trae la dificultad que tenemos que evaluar a los muchachos por las pruebas técnicas que se han realizado, los controles técnicos, los test pedagógicos, las pruebas médicas que hemos podido hacer durante esta etapa de pandemia, lo que nos lleva a que no se nos dificulta dar bajas, porque el muchacho no tiene la continuidad necesaria para poder hacer una evaluación muy efectiva. En caso de que podamos hacer alguna baja, hay que tener bien preparado el expediente, bien preparado las condiciones y las causas justificadas, que le podamos explicar bien al muchacho y a los padres por qué baja este alumno. Nosotros, por suerte, durante este año, vamos a tener solo las bajas en nuestros centros provinciales de aquellos muchachos que terminan grado 12, es decir, lo que le damos grado terminal y algunos muchachos nuestros que están solicitando la carrera provincial de educación física, es decir, para el EPEF. Esto nos está dando a nosotros una cantidad aproximada de 98 bajas, donde ya tenemos entonces la continuidad de esos nuevos ingresos, porque veníamos trabajando con una reserva deportiva, con los atletas API que teníamos en los municipios, que teníamos un control que nunca lo hemos dejado de tener, y entonces eso nos permite que el proceso de ingreso de esos 98 muchachos que deben incorporarse, venga bastante avalado, aunque con déficit de entrenamiento por todo el proceso que tenemos, que no se ha podido trabajar bien en las áreas deportivas como nosotros. Aún cuando existan datos y estadísticas que ayuden al proceso de entrega pedagógica para el sistema deportivo cubano, la práctica sigue siendo el criterio valorativo de la verdad, y en el tema en cuestión es algo que sin duda atenta contra la cantera de deportistas para el próximo ciclo olímpico. Deportivas Primitivo González, Notizur.